Ya no quiero por ahora la esclavitud de estar en la radio, reveló Horacio Villalobos al anunciar que se va. De programa, dispara Margot, dispara, DMVS. El conductor aseguró que por tanto estrés se enfermó el año pasado, pero ya se recuperó. Me imagino que a mucha gente, a mis detractores les dará gusto que ya no esté, a los que les gusta mi trabajo, les dará tristeza, dijo Villalobos. Aseguró que se va del programa para poder continuar con sus proyectos. El vídeo se queda en el programa Farándula 40 y la de 8, que se transmiten en TV Azteca en el canal ADN 40 y sigue con una obra de teatro. Yo me acuesto a las 3 de la mañana, diario, y entonces, levantarte a las ocho y media, venir aquí, al programa, y de aquí no. Parar todo el día, obviamente me enfermé, dijo. Sigue leyendo, conmueve a motoclubes asesinato de Gustavo Estás buenísima, le dice. Repartidor de Uber Eats a Jimena Sánchez y ella lo exhibe desde hace un mes Kevin busca a su hija. Isabela exclusiva, renace esperanza de recuperar el Estadio León refinería de Salamanca reinicia operaciones asesinan a un hombre dentro de su casa en Lomas de Medina.